En Puebla, cada 36 horas una persona se suicida. La ayuda inmediata evita el suicidio. El suicidio no es la primera opción ni la última. Pedir ayuda fortalece, no debilita. Primer encuentro estatal y sexta jornada sobre tendencias suicidas. 3 y 4 de noviembre, Teatro del Complejo Cultural Universitario. Teatro del Complejo Cultural Universitario.